Los administradores del Empire State redoblaron las medidas de seguridad después de un mortal tiroteo ocurrido en el mirador del edificio. Un perturbado comerciante palestino dio muerte a tiros a un turista de Dinamarca e hirió de gravedad a seis personas más antes de suicidarse en el piso 86 del famoso edificio neoyorquino, lugar de atracción para miles de turistas. La administración del edificio instaló más equipos para revisar el equipaje u otras pertenencias de los visitantes y se utilizarán detectores de metales para inspeccionar a todos los que ingresen al mirador. La terraza de observación se mantuvo cerrada el día lunes, pero ya fue abierta nuevamente al público. Hasta el momento no hay vinculaciones con ningún grupo terrorista y tampoco se recibieron amenazas, declaró el alcalde Rudolf Giuliani. En Gaza, la viuda de Ali Abu Kamal afirmó que el incidente fue motivado por cuestiones personales y no políticas y dijo que su esposo perdió todos sus ahorros estimados en casi 500.000 dólares después de que viajó en diciembre a Estados Unidos. Kamal mató a tiros a un músico danés de 27 años e hirió a seis personas, entre ellas un argentino que se encuentra internado en grave estado. Gracias. 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 Gracias.